¡Ai, Perito! ¿Quién se le dio? ¡Arrasadito! ¡Venga la pata! ¡Arrasadero! ¡Así, Perito! ¡Arre, arre! ¡Gracias, Santiago! ¡Celebrado! ¡Cantos en la articulación del Señor Osseño, Santiago de Rapa! ¡Así se llama la Sanidad! ¡Gracias, Pribavela! ¡Gracias, Santiago! ¡Y en los cantos de la vida Alejandro Hernández, papáres! ¡Gracias, Santiago! ¡Eso es mi oliva el Cheyo! ¡Su adentro que está encenando! ¡El Señor! ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Así lo dijo! ¡Eso es mi oliva el Cheyo! ¡Así lo dijo! ¡Abre! ¡Eso es mi oliva el Cheyo! ¡Abre! 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 ¡Chugada! ¡Chugada por Dios! ¡Buenos días! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Gracias!